Amir Padilla Espadas, dirigente de la Canacoa, afirmó que los anuncios presidenciales no son una promesa cumplida, ya que el decreto publicado en el 2020 que declaraba a Chetumal como zona libre no trajo ningún beneficio tangible y ninguna empresa ha participado y los incentivos fiscales ofrecidos no resultan atractivos. A pesar de que el decreto de creación de la zona libre de impuestos en Chetumal estuvo en vigor del 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2024, los empresarios expresan su descontento argumentando que los incentivos fiscales para las importaciones no son beneficiosos. El líder de la Canaco, Servitur, lamentó que a pesar de las intenciones de favorecer las importaciones y estimular el turismo internacional mediante la excepción de impuestos al comercio exterior y la desgrabación de mercancías extranjeras, la realidad ha sido decepcionante para los empresarios locales. Desafortunadamente cuando se publica el primer decreto, bueno el decreto existente que está vigente, pues no cumple con los requisitos que el empresario necesita para poder aprovecharlo al 100%. Desafortunadamente los estímulos o los beneficios que daba era junto con pegado al de región Franja Fronteriza y fue que no hubo el interés ni la participación por registrarse y por participar en este decreto porque no se veía muy atractivo ya que no era rentable, en pocas palabras, no era rentable traer importación de otros lugares. Lo que nosotros hemos escuchado, porque no se ha dado un comunicado de manera oficial, es de que se va a hacer una modificación al decreto del 2020 y que va a traer algunos beneficios similares a los que se tenía previamente. Pero bueno, nosotros hasta que no tengamos el comunicado de manera oficial y no sepamos con exactitud cuáles son los beneficios de manera puntual, pues yo no te puedo dar una opinión de decirte que va a cumplir o no va a cumplir. Deseamos que cumpla, estamos a la expectativa de que cumpla. Y es que en su reciente visita a Chetumal, Andrés Manuel López Obrador reafirmó la intención de retomar el decreto, pero los empresarios expresan escepticismo y dudan de que exista un beneficio real. La Canaco destaca la necesidad de establecer tasas arancelarias únicas y elevar la franquicia para productos menores de 50 dólares hasta los mil dólares con el objetivo de que puedan ser exportados. Para Notivision, César Castilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!